¡Hola! Soy Mila, y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Morphle, dibujar T-Rex! ¡Ah! Se ve genial, Morphle, pero le falta la cola. ¡T-Rex, tener cola! ¡Y yo no recuerdo cómo se ve un pterodáctilo! Deberíamos viajar al pasado para estudiar a los dinosaurios. ¡Sí! Hermano Tiempo, ¿puedes enviarnos a la era de los dinosaurios? ¡Muy bien! Tomemos fotos de los dinosaurios. ¡Morphle, transfórmate en un fotógrafosaurio! ¡Morphle, transfórmate en un fotógrafo! ¡Morphle, transfórmate en un fotógrafo! ¡Puedo, mira! ¡Genial! ¡Mira, Morphle, terodáctilos! 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 ¡Tiene un pico largo y grandes alas! ¿Y... aspas de helicóptero? ¡Pues, ese era un dinosaurio extraño! ¡Sí! ¡Mira, Morphle! ¡Es un tiranosaurio! ¡Un tiranosaurio es muy grande y tiene grandes dientes! ¿Y... patines? ¡Nunca había visto a un dinosaurio hacer eso antes! Bueno, busquemos más dinosaurios, Morphle. ¡Mira, Morphle! ¡Son argentinosauros! ¡Qué grandes! ¡Sí, Morphle! ¡Son muy, muy grandes! ¡Y tienen cuellos muy largos! ¡Mira, Morphle! ¡Estirará su cuello para alcanzar esa hoja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está haciendo? ¡Mira, Morphle! ¡Mira, Morphle! ¡Ah! ¡Arffle! ¡Arffle! ¡Eras tú todo ese tiempo! El pterodáctilo con aspas de helicóptero, el tiranosaurio en patines... ¡No te preocupes! ¡Gracias a ti tenemos fotos geniales! ¿Quieres verlas? ¿Cómo me gustaría poder sacarle una foto a un tiranosaurio vivo de verdad? ¡Marffle! ¡Transfórmate en una máquina del tiempo! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Miren Mila y Morphle, un rebaño de gallimimus! ¡Hay algo en los arbustos! ¡Suscríbete al canal! ¡Anquilosaurios! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi cámara. Mi cámara. ¡Wow! ¡Cuidado, Morphle! Telesorro tiene la gripe de mascotas mágicas. Tendrás que mantener la distancia por un tiempo. ¿No te enfermarás, papá? Solo las mascotas mágicas pueden tener esta gripe. Telesorro y yo nos quedaremos dentro para que otras mascotas mágicas no se engripen. ¡No, mujer! No te preocupes. También nos podremos divertir adentro. ¿No es así, Telesorro? ¡Piá! Me pregunto cómo sucedió eso. Creo que Croma también tiene la gripe de mascotas mágicas. ¡No te acerques demasiado, Morphle! ¡Hola, señor pintor! ¡Hola, Croma! Creo que tienes la gripe de mascotas mágicas, Croma. Así que eso era. Croma comenzó a estornudar después de que una gran burbuja estallara enfrente de ella. Deberías quedarte adentro hasta que estés mejor. Así no se enferman otras mascotas mágicas. ¡Aún podemos divertirnos en casa! ¡Piensa en todo lo que podemos pintar! ¡Mila, mirad! ¡Una gran burbuja! ¡Veamos de dónde vino! ¡Guau! Constructor Lawrence, deberías llevar a Animi a casa. Tiene la gripe de mascotas mágicas. ¡Oh, no! Se debe haber enfermado por una de esas burbujas en el aire. Regresemos a casa. Así puedes recuperarte, Animi. ¡Las burbujas! Vamos a descubrir de dónde vienen esas burbujas. ¡Mira, Morphle! ¡Es boba! ¡Burbujas de boba! ¡Bubba! ¡Debes regresar a casa y quedarte adentro! Creo que Booba no quiere ir adentro. ¡Vamos tras él, Morphle! ¡Morphle, bien! ¡Morphle, no enfermo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Chiu! ¡Chiu! ¡Oh, oh! ¿Te sientes lo suficiente bien como para correr tras Booba? ¡Sí! ¡Chiu! 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 ¡Ya casi! ¡Chiu! ¡Por fin te atrapamos! ¡Debes ir a casa, Booba! ¡Si estás enfermo y te quedas afuera, eso hace que otras mascotas mágicas también se enfermen! ¡Incluyendo a Morphle! ¡Chiu! ¡Y aún podemos divertirnos mucho en casa! ¿No es así, Morphle? ¡Sí! ¡Wow! ¿Lo ves, Booba? ¡Jugar adentro también puede ser divertido! ¡Chiu! ¡Mira, Morphle! ¡Así! ¡Morphle, también! ¡Morphle, también! ¡Morphle, también! ¡No te preocupes, Morphle! ¡Ya lo lograrás! Pero nunca serás tan bueno como este pequeñito. Les presento a Booba, nuestra nueva mascota mágica. A Booba le encanta hacer burbujas. Es como si lo hiciera flotar de felicidad. ¡Wow! ¿Lo ven? ¡Eso se ve divertido! ¡Oh! ¡Ah! ¡Yi! ¡Ja, ja! Eh, Booba, esto ya es bastante alto. No puedo salir. ¡Morphle, transfórmate en algo grande! ¡Ah! ¡Volgueta! ¡Ahora, Morphle, salvar! ¡Mila! ¡Mila! ¡Oh, oh! ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Mは! ¡Morphle, ayudar! ¡Ayúdenme! 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 ¡Oh, no! ¡Hay un coche cayendo del cielo! ¡Ahí estás, búba! Escucha, no puedes soplar tus burbujas mágicas por todas partes. Está causando muchos problemas. ¡Oh, no en mi ciudad! ¡Papá! ¡Morphle! ¿Puedes estallar mi burbuja? ¡Gracias, Morphle! ¡Visto, Mila! Creo que se fue por allá. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Mila! ¡Me ha salvado! ¡Gracias, Morphle! ¡Sí! Genial! ¡Tení que mi coche de policía se hiciera coche burbuja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, Bubba, la próxima vez que flotes de felicidad, por favor, no lo tomes tan literal. ¡Oh, no! ¡Morffle, transformate en un superhéroe! ¡Oh! ¡Gracias, Morffle, el superhéroe! ¡Guau! ¡Orffle, también superhéroe! ¡Orffle! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Tenemos que atraparlo! ¡Orffle! ¡Orffle, también superhéroe! ¡Gracias, Morffle! ¡Ayuda! ¡No, no en mi sub! ¡Llevemos al tigre de vuelta al zoológico! ¡Ok! ¡Ah! ¡Uf! ¡Tadá! ¡Oh, no! ¡Rápido, Morffle! ¡Hay que sacar al tigre de ahí! ¡Oh, mira eso! ¡Un meteorito! ¡Alfa, frenar, meteorito! ¡Ayuda! ¡Alfa, hey! ¡Ahora el meteorito se dirige a la ciudad! ¡Alá! ¡Detén el meteorito, Morphle! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Detuviste el meteorito! ¡Eres un verdadero superhéroe, Morphle! ¡Suéltanos! Los necesitamos para nuestra trampa para atrapar a Morphle. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡Orphle, superhéroe, ayúdame! ¡Orphle, detente! ¡Es una trampa! ¡Orphle, ayúdame! ¡Te atrapamos, Morphle! ¡Espera! ¡Ese no es Morphle! ¡Es Orphle! ¡Este es Morphle! ¡Orphle, puedes traer al oficial Freeze para que arreste a los bandidos! ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¡Los bandidos! ¡Ja! ¡Gracias, Orphle! ¡Gracias por salvarnos, Orphle! ¡Eres un verdadero superhéroe! ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡Juguemos en el agua! ¡Morphle, transfórmate en un tiburón! ¡Tiburón! ¡Oh! No te preocupes. Es solo Morphle. Y Morphle es siempre amigable. ¡Sí! Eso es cierto. ¡Oh, no! ¡Mila! ¡Morphle! Los piratas están aplastando otra vez todos los castillos de arena. ¡Hay que detenerlos, Morphle! Debemos darles un gran susto para que dejen de molestar a los demás. ¡Sí! ¡Morphle será tiburón temible! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah! Oh, no hay problema. ¡Ah! Es solo un tiburón. No somos piratas marinos, así que no tememos a los tiburones. Ese tiburón no puede salir del agua. Eso ya lo veremos. ¡Morphle, transfórmate en un tiburón con piernas! ¡Ese tiburón tiene piernas! ¡Oh, no! ¡Corre, pirata del cielo número dos! ¡Oh, no! ¡Somos piratas del cielo! ¡No tememos a nada que esté en la tierra tampoco! ¡Prepara el cañón! ¡A la orden, Capitán! ¡Vamos tras ellos, Morphle! ¡Oh! ¡Qué... ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es divertido! ¡Alto, piratas del cielo! ¡No puedes atraparnos desde abajo! ¡Tiburón rojo raro con patas! ¡Ja, ja, ja! ¡Morphle raro! ¡Morphle no es raro! ¡Y sí puede atraparlos porque puede volar! ¿Qué? ¡Morphle, transfórmate en un tiburón volador! ¡Sí! ¡Ah, ahora está volando! ¡Estoy asustado! ¡Oh, no! ¡Volemos más alto, pirata número dos! ¡Argh! Eh, quise decir... ¡A la orden! ¡No! 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 La ciudad necesita... ¡Globos de agua! ¡Sí! ¡Wow! ¡Eso! ¡Sí! ¿Qué? ¡Condenados chamacos! ¡No podemos dejarlo atrás! ¡Ah! ¡Escondámonos en esa cueva, pirata número dos! Buena idea, pero... esa cueva no es un poco... ¡Pequeña! ¡Ah! ¡Los piratas se deben haber metido en esa cueva! ¡No caben! Tienes razón. El barco está bloqueando la entrada. Pero... tengo una idea. Creo que estamos atorados, Capitán. Sí, pero al menos ese tiburón rojo no puede atraparnos aquí. ¿Estás seguro? ¡El tiburón rojo! ¡Y su nariz es un taladro! ¡Los atrapamos, piratas del cielo! ¡Ahora vendrán con nosotros! ¿A dónde nos llevan? ¿A la estación de policía? No, a la playa. Para que reconstruyan todos los castillos de arena que derribaron. ¡Oh, no! ¿Construir? Pero solo sabemos cómo tumbar castillos de arena. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alto ahí! ¡Hola, camión de bomberos! ¡Arroja a esos perdedores y ven con nosotros! ¡Ey! Necesitamos nuestro camión para apagar un incendio. ¡Entonces mejor empiecen a correr! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, ahora somos los bandidos de vehículos y con este rayo que da vida es más fácil que nunca. ¡Oh, no, Morphle! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Transfórmate en un auto de carreras! ¡Esperen! ¡Necesitamos apagar el fuego ahora! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡A la granja! ¡No más viajes para ti, conductora de domingo! ¿Por qué? ¡Ustedes, rufianes! ¡Es hora de limpiarte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sé qué pasó! Estaba volteando hamburguesas y de repente todo se incendió. ¡Vayamos tras esos bandidos, Morphle! ¡Bandidos! ¡Esperen! ¡Mila, Morphle! Esos bandidos me robaron la ambulancia y necesito llevar a esta señora al hospital. ¡Transfórmate en una ambulancia, Morphle! ¡Ah! Un día tranquilo en mi ciudad. Sin violaciones de tránsito en ninguna parte. ¿Ah? ¿Autos sin conductores? ¡Ja, ja, ja! ¡No en mi ciudad! ¡Espere! ¿Qué? ¡Hasta luego! Ahora, atrapemos a esos bandidos. ¡Alto! ¡Justo! ¡Ay! Morphle, ¡transfórmate en una patrulla! ¡Guau! ¡Es como si leyeras mi mente! ¡Atrapemos a esos bandidos! ¡No, no lo harás! ¡Vehículos, deténgalos! ¡Vuela sobre ellos, Morphle! ¡Uh-oh! ¡Vehículos! ¡Unan fuerzas y conviértanse en un mega robot! ¡Somos vehiculobot! ¡Somos vehiculobot! ¡Oh, no! ¡No! ¡Alto! ¡No! 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 Todos esos dulces viajes. Solo queda un viaje para ustedes. Y es un viaje a la cárcel.